Las áreas académicas del Colegio Profesional de Inmobiliarios de la provincia de Córdoba, junto con el Colegio de Abogados, de manera conjunta sacaron esta diplomatura en Derecho de Negocios Inmobiliarios, que tuvo como directores académicos al abogado Mariano Briña y al abogado Ricardo Nicolás. Mariano Briña es abogado del Departamento de Legales del Colegio Profesional de Inmobiliarios y tuvo una duración de siete meses, empezando el 15 de mayo, con la primera clase, y la última clase el viernes pasado, bien, la diplomatura contó con disertantes de renomada trayectoria, Mariano Esper, Fernando Flores, Armando Pepe, Sergio Vilela, entre otros, son muchísimos los disertantes que tuvimos como para poder nombrarlos a todos, pero esta diplomatura se dio en estos siete meses que te contaba recién y tuvo un programa con diez módulos, bien, diez módulos, se rindió, como te dije, el pasado viernes 20, se hizo todo vía online, bien, tuvimos al inicio alrededor de casi 400 inscriptos y el viernes pasado tuvimos alrededor de 240 personas de toda la provincia de Córdoba, entre corredores inmobiliarios y abogados, rindiendo en línea. Evidentemente no podemos, con todos estos cambios, y puntualmente hablando de lo que tiene que ver con la parte inmobiliaria, tuvimos dos DNU, un DNU a principio de año y una extensión del DNU en septiembre, de las cuales hemos hecho nota, y en el medio hemos tenido una modificación en la ley de alquileres, así que todo el tiempo tenemos que estar actualizándonos porque es la forma, el Colegio Profesional de Inmobiliarios, creo que uno de los pilares fuertes que tiene es capacitar a todos los colegiados, a todos los corredores inmobiliarios para que estemos a la altura, no somos meros comerciantes, bien, como en un principio tal vez se hablaba de eso, porque así nace la carrera, pero hoy nosotros ya tenemos títulos universitarios y ahora ya tenemos una diplomatura, esto quiere decir que los estándares se van levantando, bien, y nosotros tenemos que estar a la altura de esto, no podemos simplemente saber quién quiere vender o quién quiere comprar, es más que eso el trabajo hoy del corredor. Gracias. 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 Gracias.